¡Hola, mi niña! Bienvenidas aquí al canal del Paco y su teta. ¿Qué pasa, hija? ¿Todo bien por ahí? Pues por aquí está todo divinamente desayunado, más que cagao y dispuesto a darte una nueva entrega del Comentando el Grandiachos, que te encanta a ti. La semana pasada estuvimos echando un ojito al programa número uno, que yo pues no había visto ninguna entrega. Para sorpresa de ti, para sorpresa de mí, para sorpresa de todo el mundo. Vamos a estar siguiendo muy de cerca las aventuras de estos ocho intrépidos muchachitos que tienen ganas, pues, de una fiesta, un bailoteo. Yo qué sé, una buena gonorrea, ¿no? Que eso siempre, pues, como que dice, he vivido cosas, he vivido experiencias. Pero antes de empezar, piano, piano, te voy a dejar aquí abajito el Instagram para que tú vayas. Le echa allí un ojillo a lo que se cuece en el día a día del Paco. Una experiencia inolvidable. Cuatro de cada cinco médicos del estómago lo recomiendan. ¿Qué te voy a decir? Que vayas para allá y te acuedes si te apetece. Y si no te apetece, pues que también te acuedes. Te lo obligo yo. ¡Hala! Pues ya estaría. Vámonos a Gandiachos. Espejito más guapo. Trascas. Bueno, lo que primero nos coloca en qué pasó anteriormente. Que no se te vaya la cabeza, porque claro, si lo mismo entre el primer capítulo y el segundo ha pasado, pues una noche buena y media, se te olvida. La casa que tranquila. Parece como esta falsa tranquilidad de cuando va a venir un tsunami, que se queda todo en silencio. ¡Oh! Que estos siguen durmiendo juntos. No pasa nada más, porque yo creo que aún no tenía que pasar. Cuando este to cerdo que no aguante más, le digo, cariño, ven aquí que te voy a reventar. No, a ver si la estructura de esta cama aguanta el peso de dos personas. Eso se comprueba en 15 minutos. Lleváis media noche ya, ¿eh? Menos más que este programa no lo estamos viendo en 4D, que si no el pichazo ese nos hace... Nos deja la cuenca del ojo vacía, como si fuese una cuchara de helado, ¿vamos? He vomitado unas cuatro veces. Sé que era la primera noche la cogí con demasiada fuerza y hoy me he quedado sin fuerzas. No pasa nada, Hilenia, te sentaría más el cosido del mediodía. Esta mañana creo que me he levantado pedo. A ver, no tengo que hacer de ir. Amor, ¿eh? Que te vas a hacer una brecha ahí de punta a punta del cráneo, que te van a tener que descalificar del programa. Me he levantado con ganas de salir a la calle, de tal, y nada, nos hemos ido... La verdad es que tenía ganas de ver el currete, ¿vale? Ah, que ahora se van a trabajar chiringuitos. Pues ya me dirás, el día siguiente en las noticias. Intoxicación máxima, 40 alemanes en urgencia. Aquí hay que trabajar y hay que currar. Sé que os va a joder, pero aquí todo el mundo va a ir con la misma y no me tengo. ¿Se están poniendo pareo? El pareo no me gusta nada. Os vais a tener que ir a repartir. Trabajo, al principio me han dado los flyers, no sabía de que iba mucho la historia de punta en la playa. No sabía de que iba a repartir flyers, cariño. Dos palabras, repartir flyers. Es que no requiere una ingeniería para ejercer la actividad, ¿sabes? Nosotros a la discoteca, ¿sabes lo que reiréis? Dos horas y media. Dos horas y media, ¿sabes ahí? Vale, vale, vale. Pues lo veremos entonces por allí. La verdad que esto olía, olía a trío. O sea... Olía a trío. A mí me olía más bien a Wattenka, a la orilla de la playa. Allá tú tus fosas nasales. Empecé aquí a subir un malestar general. Me intentaba escaquear. Necesitan ayuda afuera. Ahora va. ¿Ves? 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 Pedazo de perra. Mañana más y mejor. Hoy estaba hablando por teléfono. ¿Con quién has hablado tú? A mi novio. Edu. Bueno, ha sido un poco seco todo. ¿Saldrá hoy o no? De recoger. Sí. Pobre que seco el Edu. Se le dice, aquí se queda una más que la del coño de tu madre. Ni una más, ¿eh? Para que espabile, para que vea que no te andas con chiquita. Hombre, allí en Gandía tienes en la playa un puñado de 20 suecos, 10 alemanes, 5 ingleses. Te puedes montar el festival de Eurovisión en tu cama. Me he pirado porque me he sentido un poco incómoda. No me lo había afuera el primer día ni el segundo. Vamos a tomar viento rápido. Esa es la actitud, Ilenia. No le dejes de primera. A probar. Del Elicy. De tu monederito. Porque luego los tíos son muy vivos. Luego los tíos te pegan la pata y te dejan ir. No. Por ahí no vamos a pasar. La gente sobrada no me gusta, ¿me entiendes? Nada. Que te vayan de altivas estando sobrada. La core, escucha como... Escucha la core como larga por esa boquita. Es esa risa, tío. La que tengo. Es una sonrisa. Es el pase beat. El pase beat. Pues que me den el básico. Con el tiempo, si pasan las cosas adecuadas, ¿vale? Podría llegar a tener con ella algo serio. Pues claro. Y una boda hay a los pies de la playa. Con un corcel que os lleve. Y en el rabo, con un cartelito así coro, va a poner recién casada. La velera de Ileña. La fina bruma de la mañana. Que ella no se tiraría a nadie. Que ella no quería rollos con nadie de la casa. Veo que está haciendo todo lo contrario de lo que dice. A la core, ¿qué más le da que a esta muchacha le vibre el chocho en sintonía a los latidos del corazón del otro? Pregunto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De un burdelo o qué, tía? No tengo la raya permanente como tú, tía. Pues se me corre. Pero el que se me corre, eso es la pregunta. La raya. Claro. De momento. ¡Uh! Que voy a triunfar yo sin ir de golfa como ellas. ¡Uy! Que haga lo que quiera, ¿eh? Que no me gustas, labrador. Ileña, tranquila. Se van a liar a moñazo limpio. Y ahí que estaremos nosotros para verlo. Ni uno lleva puesto el cinturón. Pega un frenazo más fuerte de la cuenta. Y va a parar la Ileña así, al capó del coche. Te repara la bujía de cabeza. Suponiendo que la bujía es tener el capó del coche. Que yo, ahí yo ya, yo ya me pierdo en ese mundo. A comer y a la piscina y al jacuzzi. Estás invitado. Vale, vale. Vale, vale. Tranquilo. Mira el capullo como va a buscar pibas. Con muchos velos. A ver si vienen chicas simpáticas como vosotras. Y no vengan que aquí vivo las a por mi rubio. A la rancha le hace falta remangar cervecio hasta aquí, hasta la altura de las costillas. Levantárselo y echarle así un meo en la pierna a Abraham para marcarlo, para que no se la rime ni una. No se gustan sus ojos, ¿eh? Y todo un parido es el culo. Por favor, ese cámara metiendo el objetivo entremedia de las tetas de la criatura que está trabajando. Dejarla tranquilita. Y que del barroco, ¿no? Apuntar el teléfono ahí en un papelito con un bolio. Son costumbres que se están perdiendo. Deberíamos retomarlas. No, de repente estoy tan tranquilo aquí hablando con una amiga. Cuando me diera la vuelta y veo al hablador y a Esteban sin camiseta. Es que le molestaba las costuras, ¿sabes? No es por vicio ni por querer y vacilar ni nada de eso. Es que porque... Que no pare la fiesta, doctor. Entonces, molesta. Uy, exacto, vacío, fresh. Me puedo liar con otra. Es que yo con Nilenia tampoco estoy, ¿sabes? Entonces... Ay, otra vez el foco, cojón. Te digo la verdad. Alguna vez he visto al labrador bailando con tres tías y a lo mejor me ha dado un poquito de rabia. Comprensible. Yo veo ahí al otro ahí pegándole un reflotazo a otra. Hago así con un mechón de extensiones. O sea, yo le puedo dar cariño, pero mi po*** es de todas. Te ven a ti de guau guau. O sea, los pavos también, pero las pavos más seguro. Los pavos contigo, ¿no? No, contigo también. Déjame algo. Hijo, que haces pesquita de red y te ha llevado todo pa' ti. Tampoco es plan. Cuando me tomo dos o tres cubatas ya no sé ni lo que hago. El radio de color es indescriptible. Hombre, la core está al medio día. Se ha comido unas lentejas y ahora la noche dos Red Bull. Eso ya tiene energía. Eso es como una temporada entera de Popeye y está que... Queda mi bola. Es que no escuchaba a nadie. Fíjate que yo nunca hago de madre. La tuve que cuidar. Dándole mano a todas. ¿Qué haces? Que la sueltes. Tengo un compromiso con tu novio, ¿vale? Tengo un compromiso con él. No, 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 no. No, yo no la he cogido. Yo no la he cogido. Vamos, estaba ahí que parecían dos trapecistas del circo del sol. Por Dios. No hemos venido aquí tampoco a sufrir mentiras por su parte. Arancha, yo sé que la fastidia. La fastidia porque anoche cuando salimos lo demostró. Arancha esa noche bastante tenía con quedarse en pie y cuidar de la otra. ¡Repada conmigo! Meterse con las chicas que estaba conociendo. Él me hizo ilusiones. Me dio una piruleta y le dio un beso. Ah. Estábamos bailando y tal y cual. Se metía por medio. Ahora no, ahora no. Pero es que, claro, el otro es que tampoco cierra la puerta mucho. Es como que la dejan cajar. Hace así, la dejan cajar. Chiquilla, pues tampoco. No, pues tenés así. Con el chocho en búsqueda de captura todos los días. Eso me gusta, Kari, pero como hermano, nada más. Ya está. Es que es para abrazarla, sentarse con ella y decirle a Arancha. No puede ser. Venga. Un lloriqueo. Y ahora... ¡Juan Magal! Aparte que no me gusta. No es mi estilo y... Ella solo quiere un cariñito, hombre. Ella solo quiere un arrumaco, una cosita así. Es que el alcohol me hace ver a las personas más guapas. Pero que yo creo que era guapo. Con la Nintendo mirándolo. Me entra a la casa en el lío. ¿Viene? No puedo. ¿Qué sistema? Trabajo. Trabajo. ¿Qué es un trabajo? Si no hacer una actividad voluntariamente a cambio de un sueldo a fin de mes. Abraham, que te j... Tías, man, acaban de partir el corazón. Pero me he liado con otro. Arancha es ese tipo de persona. En la cola del baño estaría de ella súper amiga, íntima. Seguramente te invitaría al bautizo de su primer hijo. Después de intercambiar una conversación de cinco minutos. Bueno, vámonos, vámonos. Madre mía, madre mía. Qué, que ha cogido la rotonda el clavelito y no paraba. O sea, está claro que vamos ciegos, nano. Pero miren las plantas, tío. Pues me he gao, nano. Me he gao. Hombre, que menos que la planta, ¿no? Que se lleve algo con lo que... Un ingrediente. Con lo que crecer y ser libre. En mitad de la calle. Eso en el asfalto no hace nada. No. Yo también, el tupe. El tupe mola. El tupe mola, cuidado. Por lo que quiera. Con el tupe no. ¿Qué le habéis dicho? ¿A quién? A cobrar, a cobrar. ¿Quién? No te cobran nada. ¿Pu**as vas a ser tú? Porque yo no voy a cobrar nada. ¿Pero quién va a cobrar aquí? Porque a nosotros no. Yo la veía que iba a hacer algo. Uy, uy. ¿Voy a cobrar de qué? A mí dime que voy a cobrar. ¿Por qué vas a cobrar de qué? Y leña de fondo. Oye. Con la pelea. Pues ya está aquí. No vas a cobrar tú, hija de c**a. Porque el c**a eres tú. Pues como te empuje ahí, ¿eh? ¿Qué ataca? ¿Qué ataca? ¿Qué ataca? Taconazo. Le ha metido un taconazo. Así bien. Yo soy como tú, cariño. Te lo digo en serio. Que me ha mirado me ha dicho, hija de c**a. A ver si te lo digo a ti. A ver cómo reacciones. Bueno, a ver. Lo peor que te pueden decir es en plan... ¡Eh, tú! Votante de box. ¿Qué haces? Quiero a Core. Como amiga. Hombre, ¿quién no querría Core? Viene alguien que da los buenos días así con un poco fuera de tono. Se gira. Y le pega una guaya, al que sea. La que pone Débora. Tiene Lucía. Y el men. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué hora es, tío? Vaya mal. El este banco, todos los teléfonos parecían las páginas amarillas. No me quiero pirar largo. ¿Quién? Yo que me quiero ir aquí. No ir aquí. ¿Qué tiene? Por 20 años. ¿Qué tiene por 20 años? Dice Ilenia mientras tiene 22. Es que ni puedo. Tengo un tapón aquí que ni puedo. No puedo ni respirar. Y la pobre Arancha en la cama, con la corcha hasta aquí. Hija mía, que son las diez y cuarto de la mañana. Te un punto y te callas, te acuestas. Y ya a las doce y media hablaremos lo que tengamos que hablar. ¿Vamos a ir o no? Claro que tenemos que ir, tía. Buenos días. Mira la hora, tía. Quería una explicación del motivo de nuestro retraso. Quiere una razón del motivo de su retraso y también de por qué llega tarde. Yo sabía que era así una castigar por nosotros, eh. No lo veo. Justo que ya se queden tocándose el papo y yo esté aquí trabajando y tenga sanción. Escúchame, a ver si me vas a dar la cara, tía. Una vez la sanción que sea ir a repartir fruta por la playa. Castigo, pailenia, que le escondan la sombra de ojos, que a las extensiones se la metan en el fondo de la depuradora de la piscina. Dígame. Soy Tony Serrano, que tengo una llamada perdida aquí tuya. Los padres preocupados han visto una llamada de la niña a las cuatro y quince de la mañana. Oídos sordos, pasártelo bien, desultar y hacer lo que tú quieres. Ducharos, comer algo, que yo llevo a trabajar. Yo llevo a trabajar. Y el turno terminó hace cinco horas, hombre, por favor. Voy a presentaros por lo menos una horita. Lo siento mucho. No se excusa. Se viene a trabajar primero y después se dice lo que ha pasado. Perdonar, tal, no sé qué. Pero es que a mí no me sirve. La gata lleva ahí trabajando ya cuatro horas. La gata no tiene ganas ya ni de maullar. La gata está para que le ponga la antirrábica y se acuesta a dormir. Si vuelvo a pasar, no vais a venir más a trabajar. Lo ha sido porque no te has salido del coño. Sueño teníamos todo el día. Estuviste toda la noche diciendo que no ibas a ir a trabajar, te lo repito. La Corea tiene excusa, ¿no? Porque le ha dado un poquito el bajonazo del novio, de la muchacha, la pelea de la noche, no sé qué. Arantxa ha estado siendo de cuidadora, asegurándose que la chiquilla estaba bien. Estamos hablando de la boca, de la boca, de la boca, guapa. Está la cosa intensa, ¿eh? Por estos lugares. Tengo malas maneras de hablar, que es mi problema. Pero ella no admite las cosas que hace. Es que parece que no tiene dos dedos de frente. Ay, estas niñas, estas niñas como son. Te mandan las copas luego y, ¿sabes? Pues si os queréis venir aquí a casa. Pues esta noche me encantaría triunfar. Sí que es difícil, sí. Qué difícil eres, tía. Vale, sí que viene. Podemos conseguir mil tías más o dos mil si hace falta. Tú ves, es que tenía que llamar el labrador. Eh, escúchame. En este momento yo lo he sabido. Es que ya lo he sabido. Pero el tante se quiere montar y no lo he sabido en la casa. ¿Eso cómo va a ser? Nosotras, como hemos ido pidiendo números, no hemos invitado a nadie. Pues nadie va por el paso marítimo con un altavoz. Fiesta en capa, capa, zeta. Y allí que va la gente. La chavalita esta que ha venido en plan estobrada con la voz de... Ay, hola. Oriana. Oriana está presente. A ver, rey. Labra, labra un poquito. Sabían a lo que venían perfectamente. A ver cuál cae de todos. Con esa voz que me tenía de... Ay, yo sé. Que no le pasa nada en la voz, mujer. Que es que resulta que ha estado inflando ahí unos labillos con helio. Ha entrado... Ha sido un poquito más de la cuenta. Y ahora pues tiene una vocecita fina... Que va en la misma onda que la que podría ser, por ejemplo, un mosquito. Teta, limpiate. Pues le he soltado la bromita esa de... Limpiate. Nos sentimos un poco invadidas. Ay, qué mala, Ylenia. Yo me he reído en un momento. Yo tú me aviso mi ritme. Tú me aviso mi ritme. Es que le han dicho, quítate ahí un poquito. Normal que... La muchacha. Se han puesto a llorar descontrolada por la casa. Que luego me he sentido mal. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Que era en plan broma, hija, que aquí frima, lo que tú quieras, puedes hacerlo, limpiarte si quieres. Si no quieres, nosotros limpien. Nos pega irse al piconazo a todas. Y ya está, no pasa nada, mujer. Me pido cigarros. Y como yo no fumo, me dijo, por favor, ¿se lo puedes pedir a esa chica que lleva el paquete de tabaco aquí en el vestido y tal? Que no tengo cara de estanco, pero yo, ¿sabes? No tengo cara de estanco. No te voy a decir de lo que tienes cara. ¿Qué pasa que me tienes envidia o algo? Que estoy en mi puta casa. Que se piden estas dos... De aquí. Porque no le da un piti y me está echando. Se lo dice Línea buscando comprensión en ella. Bueno. Pues escúchame, vete. Así de claridad. Por un piti, ¿sabes? Claro, tía, estás en su casa gozando, bebiendo de gratis y no le das un piti. La gata, la gata, la gata, tienes que poner aquí la lámpara y está en el cuello para que no muerda ni nada. Habían venido ya muchas chicas. Yo digo, ah, pues que venga con la que he quedado yo, que es la que realmente conozco. Habéis perdido vuestra oportunidad, ¿vale? Os jodéis. Te imaginas, ya le han dejado ese mensaje al padre de Core en el contestado. Pues empezamos a beber. Espera, esa es Valeria de la Isla de las Tentaciones. Claro, es que aquí hay ahí ecosistemas que se pueden cruzar. Bueno, si quieres un cuento, yo te lo voy a contar. ¿Sí? Yo te lo cuento. Vale. Ahora venimos. Le va a contar un cuento. El de los dos cerditos le va a contar la versión extendida con extra. El making of también lo incluye. Me va a echar el techo abajo. Me tiene loquita de contenta. Pero esto es una fantasía. Me sabe mal que lo cancelaran después de una temporada. Pero bueno, de momento todavía no quedan muchas cosas que vivís con esta gente. Así que vamos despacito y ya nos lamentaremos al final de este viaje, ¿vale? Venga, mi rey, mi reina, ¿qué te ha parecido el capítulo del día de hoy? Dámelo aquí abajo en comentarios que vamos a estar viéndolo. Vamos a analizarlo juntos, ¿vale? Anda que no. Un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Es que no puedo parar. Es que es un bucle infinito. Venga, vele, vele, vele. Na, 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 na.